Jorge Tellerman, ¿cómo le va? Menos resfriado que usted, pero... Sí, sí, sí. Pero también con otros disfrutes, haber estado en ese festival maravilloso, en esa ciudad tan querida, es envidiable, seguro. Juan Carlos D'Amico, asesor, también alguien que trabajó en Cultura Siempre, y a la Fundación D'Arno, ¿cierto? Sí, exactamente, en el último año. No me equivoco. ¿Cómo imaginás la cultura en el periodo que viene si ganara Daniel Scioli? Me parece que, mirando lo que se ha hecho estos años, en la provincia de Buenos Aires, y ahora pensándolo a escala nacional, la tarea que venimos realizando con Juan Carlos, con el equipo, en estos ocho años antes, Juan Carlos, antes de asumir estas tareas, que está teniendo ahora en relación con la campaña y con la Fundación, y a mí, me parece que en sus cuatro aspectos fundamentales, por un lado, pensando la cultura, que siempre tiene un valor de fortalecimiento identitario, como pocas otras herramientas de las políticas públicas, mucho más en una época como esta, de fenómenos de globalización tan fuertes, donde además la Argentina busca en conjunto con la región un lugar de peso en el concierto de las naciones, reforzar las cuestiones identitarias de una sociedad y de una manera tan rica como es la nuestra, que es una identidad producida por muchas identidades, como diría el Papa, la unidad identitaria, la unidad en la diversidad, eso por un lado. Por otro lado, sigo imaginando una política cultural pública seguramente con fuerte sesgo celebratorio de la vida en comunidad, que es otro de los aspectos formidables que tienen las políticas públicas, culturales, que logran por su carácter democrático, abierto, inclusivo, ser el espacio de las muchas definiciones que tenemos sobre cultura, seguramente estaremos de acuerdo que una de las más lindas es que la cultura es el lugar donde nos encontramos. Y sobre todo cuando nos podemos encontrar en un espacio democrático, un espacio inclusivo, un espacio donde el otro es aquel que comprende conmigo esos mismos lenguajes y diversos. Los aspectos sociales que también tiene la cultura como tercera instancia, venimos realizando, antes un programa que había realizado Juan Carlos, se lo puede decir mejor, desde Darse Cuenta hasta Buenos Aires nos une, siempre hemos pensado la cultura como ese elemento tan fuerte que hay tanto ejemplo internacional tan lindo y tan eficaz, tan auspicioso de las capacidades inclusivas, regeneradoras de tejido social, de acercamiento, de trabajo en conjunto con otras políticas públicas, sin duda, más de sesgo social directo, pero para llegar antes, para resignificar el sentido de la vida de tantos jóvenes en zonas de vulnerabilidad, etcétera. Sabemos lo que Melguizo hizo en Colombia, lo que se está haciendo maravillas en Brasil, muchas cosas que se han hecho en la provincia de Buenos Aires, me parece que eso también. Y por último, esa ventana que ya hace muchas décadas que se ha abierto, que es formidable, en la que la Argentina puede sacar pecho, no de manera exagerada, sino genuina que son en todo el universo de las industrias culturales, así como el siglo XX estuvo dominado por una economía de producción pesada, de la metalmecánica, de la industria de guerra, hoy los grandes flujos económicos de circulación de bienes y servicios tienen un sesgo muy fuertemente marcado a escala planetaria de las llamadas industrias creativas, o como dicen los ingleses, o las industrias culturales, que ya se han convertido en la cuarta economía mundial. Y a diferencia de lo que pasaba en el siglo XX, con la economía, con el lugar que los países tenían en la producción de bienes y servicios, que si no producías los autos, si no producías la metalmecánica, la industria pesada, consumías lo que otros producían, por más que la Argentina tuvo, afortunadamente, grados de desarrollo y industria importante, hoy lo que termina decidiendo de una manera muy fuerte, en términos de producción, generación de riquezas y de peso específico de los países en el concierto de las naciones, la Argentina está en un lugar colocado, te diría, muy expectante. La Argentina es un gran productor de contenidos, de contenidos televisivos, de internet, en radio, en televisión, todo ese fenómeno, que hoy ya en la Argentina es aproximadamente un 4% del producto bruto y que hay escala planetaria es aproximadamente el 8%, 9%, y creciendo, de hecho, hoy las grandes fortunas del mundo son menos las de los Ford y más las de Zuckerberg, las de Facebook, las de Google, las de Amazon, de todo ese universo en que la Argentina está muy bien aspectada y me parece que aquellos países que tienen un Estado, y estoy seguro que Scioli lo va a hacer porque está convencido de eso, cuando habla de desarrollo está muy presente eso y lo dice de manera explícita, el lunes cuando organizamos el lunes pasado con Juan Carlos un encuentro con distintos sectores representativos de la cultura, Daniel habló muy específica y claramente de eso, así que yo le veo un impulso a la actividad cultural por todo lo que dijimos antes, pero mucho, muy pensado en una generación de trabajo, generación de riquezas, productos que tienen altísimo valor agregado cuando circula una película de Argentina por el mundo, cuando el clan está haciendo estas maravillas que hace hoy, detrás de eso hay no solamente decenas, decenas de trabajadores sino unos recursos que generan un alto, bueno, porque la inteligencia genera un recurso de pantalla. Juan Carlos, la misma pregunta, ¿cómo imaginamos el futuro? Algo que siempre me impactó, yo que soy un teatrero absoluto, es cómo se favoreció en los últimos años el teatro en la provincia de Buenos Aires, esto me pareció extraordinario, ayer mismo estuve en la Universidad de Avellaneda con pirologías, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entrevistando a Ricardo Bartís, una universidad que además entra a Niablo en la Universidad de Avellaneda, pero te escucho. Un poco continuando con la descripción que hizo Jorge, creo que para pensar el futuro tenemos que ver siempre, yo digo, el pasado y el presente, ¿no? La tranquilidad para el sector es que dirigidos por un hombre como Scioli, la cultura va a tener un lugar importante. ¿Por qué? Porque lo demostró en todas sus gestiones. Yo recuerdo que cuando asumió en el Senado como presidente del Senado, vicepresidente de la Nación le dio un espacio muy fuerte y logró convertir un Senado que venía muy cuestionado, yo siempre cuento una anécdota que reflejaba el Senado que teníamos, que nosotros todos los años entregamos el premio Podestad, que casualmente se entrega el lunes. ¿Qué era el premio Podestad? Un premio que hacía la Asociación Argentina de Actores que hace y nosotros lo acompañamos dándole un diploma de honor a los que recibían el premio. El año anterior a que asumiera Scioli los actores no quisieron venir al Senado y tuvimos que hacer la entrega en el Cervantes. Ese era el Senado que recibió Scioli el cual yo también participaba porque hacía 15 años que estaba y creo que le dio una impronta muy importante con las características que tiene él de un gran pluralismo todos los senadores la labor nuestra era cumplir con todos los senadores no importaba su identidad política lo mismo hizo en la provincia trabajamos para los 134 municipios cuando empezamos que luego fueron 135 cuando se incluye el ESAMA como nuevo municipio y creo que ese pasado nos demuestra que la cultura va a tener un espacio muy importante en la gestión. También venimos de una explosión cultural muy fuerte es decir estos últimos años fue una explosión cultural muy fuerte pero ya desde el punto de vista técnico creo que esa explosión hay que ordenarla. Y es cierto que empezó en el Senado Scioli yo recuerdo que para mi sorpresa absoluta y mi alegría me dio un diploma Scioli en el Senado yo recuerdo que decía ¿cómo puede ser? Por el refugio a la cultura exactamente me dio un diploma ahí en la mano cosa que por supuesto tengo en mi casa pero no me puede ser por el senador claro se lo merece pero no me emocionó que pensaba cuando estaban pensando en el futuro ¿no es cierto? la provincia es tan grande como un país ¿no es cierto? pero el país es el país claro o sea digo tenemos distintas culturas ¿no? digo no es lo mismo Salta, Jujuy que el sur son cosas distintas ¿no? pienso de qué manera un país tan centralizado como es la Argentina ¿no? va a poder prestar atención que estoy seguro que lo van a hacer muy bien pero pensaba ¿cómo? de desarrollar lo de Jujuy lo de Salta porque hay que descentralizar digo nuevamente tenemos ejemplos las cosas que desarrolló yo recién estaba contando Juan Carlos para mirar lo que se hará hay que mirar lo que se hizo una de las cosas más valiosas patrimonialmente que le sucedieron a la Argentina ya no a la ciudad a la provincia de Buenos Aires solamente o al área metropolitana ha sido el museo de arte contemporáneo de Mar del Plata cuando ha tenido la decisión de invertir ya no solamente en promover la cultura sino dejar una huella patrimonial que ya que nos asombra a nosotros mismos en un año y pico que cobró una personalidad y una presencia y un conocimiento el mar el museo de arte contemporáneo de Mar del Plata que pocas veces se dio en la Argentina ya no con con artes performativas la música o teatro que son más habituales en todos nosotros sino con las artes plásticas y las artes plásticas contemporáneas lograr fenómenos de masividad otras lo recordamos ya van 2.700.000 personas que visitaron ese museo a 405 kilómetros de acá en un año y medio es un fenómeno inédito en la Argentina maravilloso y donde la gente se apropió del lugar me parece que ahí te está dando una pauta de cómo la está pensando cómo pensaría Scioli en lo que yo creo que va a ser en próximos días el presidente electo nuevamente en la cultura como un capítulo de su pensamiento nacional somos finalmente secretarios ayudantes de un gobernante no hay una política educativa una política cultural hay una política para el país que tiene su capítulo de educación su capítulo de la salud su capítulo de la cultura para todos juntos hacer esta idea de desarrollo de la que él habla cuando él habla de una idea de desarrollo fuertemente federal pruebas están a la vista él ya está cumpliendo Scioli con sus promesas electorales aún antes de asumir hoy el gabinete que ha asumido que ha anunciado cuenta con una impronta federal importantísima y estupenda presencia de gobernadores ex gobernadores así que ya está cumpliendo con lo que hará como presidente y en el capítulo de la cultura va a ser así descentralizando recursos imagino diciendo a quien esté allí al frente de las políticas culturales bueno las inversiones que haga yo quiero que pensemos en la quiaca y en la tierra del fuego porque además por supuesto de alentar estimular las expresiones culturales de todo el país lo que hay que hacer me parece que este es el capítulo del desarrollo en cultura es que también haya igualdad patrimonial no solamente de inversión patrimonial de inversión en infraestructura quienes viven en cualquier lugar del país tienen que tener la garantía de que van a acceder a los mismos derechos y acceder a los mismos derechos incluye afortunadamente hoy todo el mundo lo acepta no solamente la salud la educación la seguridad sino acceder a un buen teatro acceder a un buen centro cultural acceder a lugares de categoría con elencos de categoría y en el lugar donde yo vivo y no hacer mil kilómetros para venir acá como lo ve Juan Carlos también desarrollar esos grupos totalmente complementando esto por eso había hablado de una explosión cultural muy fuerte en la década que gobernó el kirchnerismo que termina ahora el 10 de diciembre y creo que hay que hacer un ordenamiento cultural ¿por qué digo un ordenamiento cultural? recién se creó el ministerio y si bien es muy importante el nombre de secretaria del ministerio también tenemos que cumplir con la estructura que tiene que tener un ministerio el ministerio se está ordenando hay una estructura que creo que hay que revisar más allá de las características y de lo importante que fue y que hay que reconocer de la creación del ministerio creo que hay que buscar nuevos públicos yo siempre discuto con la gente de teatro especialmente con los empresarios teatrales o con lo del cine hablamos de los grandes éxitos decimos que vendimos 10 millones de entradas en este año superando lo anterior y cuando hablamos de 10 millones de entradas no estamos hablando de 10 millones de personas la gente que va al teatro va por lo menos 10 veces al año el que va al cine va 20 veces al año y hay gente que no le llega ni el teatro ni el cine lo que decía recién Jorge creo que es muy importante que lo vimos en este compromiso la relación que tenemos que tener con los municipios lo hicimos en la provincia de Buenos Aires con los 135 municipios ¿por qué? porque si tenemos una red de todos los municipios del país que hay una institución como la FAM y uno hace un contacto directo con ellos es la forma de llegar a los 1800 municipios y es la forma más directa de llegar a la gente yo recuerdo cuando asumí el cargo de presidente del instituto lo primero que me dijo Daniel era que el primer llamado de la mañana a las 7 de la mañana era con un intendente y el último llamado era con un intendente ¿por qué? porque el intendente está con la gente y si nosotros hacemos una cultura para que no llegue a todos creo que no cumplimos con la misión bueno algo maravilloso es el teatro argentino en La Plata vos fíjate que una platea en el teatro Colón cuando estuvo Marta Argerich costaba 3 mil pesos los precios en general 3 mil pesos todo lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires está pensado estamos obligados creemos ética e institucionalmente como bien lo decía Juan Carlos políticamente porque esa es la instrucción que nos da Daniel las políticas públicas son para todos o no son públicas el Colón también tendría que estar obligado tendría pero lamentablemente no lo está cuando me tocó pasar por allí hacíamos programas como el Colón por dos pesos pero no quiero hablar del pasado si hay algo que no soy es melancólico bueno el Colón por dos pesos existió sí existió claro el Colón por dos pesos había colas de dos cuadras con todo respeto a las grandes figuras 3 mil pesos la platea son 6 mil pesos yo no puedo ir en serio un lugar público no debería tener esos precios bueno compararlo con el Kirchner con el Museo Kirchner que lleva artículos de Twitter nuestros precios en la provincia de Buenos Aires o el Museo claro y el mismo teatro argentino el auditorio claro estamos haciendo obras con el convenio que hicimos con el Cervantes por yo cada vez que voy ahí 80 pesos porque si no entonces saquemos los de los impuestos no es que no reciba plata de los impuestos una de dos o está subsidiado por todos los que vivimos en la ciudad y pagamos nuestros impuestos y pero si eso va solamente después para el sufructo de un sector económico holgado efectivamente me parece que es revelador de una política general no una política hacia el Colón es revelador de cómo con mucho respeto el PRO piensa las políticas públicas sobre su acción de Estado y su acción de gobierno por eso te decía antes no hay una política cultural abstracta en un Olimpo es parte de la visión que un gobernante tiene hacemos finalmente lo que es Scioli creemos que lo hacemos bien pero porque Scioli mira así el país mira así la sociedad y por eso pertenecemos porque si no nos hubiéramos ido compartimos estos valores no somos técnicos de la cultura además somos gestores culturales porque nos hemos dedicado a la vida pero compartimos una idea política unas ideas unos principios creemos que el Estado tiene que estar allí pensando en todos pero muy particularmente en los que menos tienen y ayudando a aquellos garantizando a que todos accedan a todos los derechos y para nosotros para Juan Carlos para Daniel incluye esos derechos el acceso a la cultura es importantísimo entonces tenemos que tener precios accesibles o gratuidades y yo creo que los sectores más humildes deberían ser los que más reciban la oferta cultural esta es una idea mía mira Macri tiene una frase que yo lo digo con todo respeto que no me parece seria cuando dice que va a dejar la pobreza cero que va a acabar con la pobreza eso es una broma eso es una broma porque ninguna política neoliberal acabó nunca con la pobreza digamos superaría incluso Obama pero aparte ni tampoco podemos acabar con la pobreza es decir en una gestión ni con políticas populares porque es imposible para cambiar a una persona de clase social se necesita mucho tiempo mucha estructura pero si lo que se puede hacer seriamente y lo que nos pide Daniel y lo que lo hace Jorge que ya lo hizo en la ciudad misma es que la cultura tiene que llegar a todos comparando así rápidamente cuando dice fútbol para todos la cultura tiene que llegar a todos los lugares del país si no, no cumple y llegar con la cultura para todos no es una cosa muy costosa o imposible es nada más realizar políticas culturales pensando en la gente no hay otra forma de hacerla una pregunta y termino pero a Jorge porque estos días que estás enloquecido porque ser coordinador de campaña debe ser un laburo importante no, pero no es un laburo tenemos esto lo compartimos hay una pasión no estamos aquí nuevamente no estamos acá por un aviso en el diario no, ya sé pero digo como faltan tan pocos días debes estar sí pero lo hacemos creemos que creemos que lo mejor está por venir como es uno de nuestros viejos y sentimos que va a ser muy bueno para el país para todas las argentinas argentinas ahí están todas las condiciones dadas en el país para efectivamente iniciar esta etapa de desarrollo de construir sobre lo construido de desplegar de mejorar calidades como decía antes Juan Carlos ordenar lo que haya que ordenar de las muy buenas iniciativas que ha habido estos tiempos y nuevas que habrá y hay un panorama para mujeres y hombres que tenemos la vocación por lo público así que sea y se trabaja más pero con él siempre se trabaja porque efectivamente el primer llamado te lo hace a las 6 y media a las 7 de la mañana el último a las 12 y media de la noche yo digo que tiene una característica especial como él trabaja 24 horas el que trabaja 23 es un vago tiene, es un vago Jorge Tener muchas gracias de verdad muchas gracias sé lo que es para ustedes estar estos días acá Juan Carlos Domingo muchas pero muchas gracias a los dos es mi admiración de siempre gracias, gracias hasta muy pronto esto es la TV Pública y estamos transmitiendo otra trama les cuento está Adrián Stoppelman que nos divierte tanto a la mañana en el programa que hace Víctor Hugo Morales está Julia Senko un elenco de teatro extraordinario que es el de prueba y error y mucho más en otra trama enseguida volvemos que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima la próxima Gracias por ver el video.